El Ministerio de Agroindustria participó de reuniones con autoridades de Chile en pos de afianzar la agenda sanitaria, el intercambio de experiencias e información que mejoren la productividad de ambas naciones. Se desarrollarán planes conjuntos para la acuicultura, hortalizas y vitivinicultura. Los secretarios de mercados agroindustriales Marisa Bircher y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, participaron de la séptima reunión binacional de ministros Argentina-Chile, celebrada en Cancillería. Los encuentros apuntaron al objetivo de la agenda sanitaria, el intercambio de experiencias e información que mejoren la productividad de ambas naciones. A través de los distintos acuerdos, se definió el desarrollo de planes conjuntos para la acuicultura, hortalizas y vitivinicultura. Se renovó además el compromiso de continuar el programa de trabajo previsto y priorizar las acciones de cooperación técnica. Según informaron, el foco estará puesto en la agricultura familiar, la producción y comercialización hortícola mediante un observatorio de precios y herramientas financieras. Asimismo, se trabajará para incrementar las novedades en tecnología agropecuaria basados en fruticultura, riego y uso de agua, al tiempo que se generarán oportunidades para el desarrollo tecnológico de trigo candeal de alta calidad en agricultura, la innovación agroalimentaria y agregado de valor. La verdad es que la relación con Chile está muy bien. Desde todo este año estuvimos teniendo muchas reuniones a nivel de los distintos organismos del Ministerio, de investigación, de colaboración, de temas sanitarios con Senasa y la SAC chilena. También tuvimos en las tres reuniones del CAS y estos días tienen que ver justamente con afianzar esos vínculos, armar un buen plan de trabajo 2017 porque el futuro es compartido. Y principalmente te diría que el punto fue intercambiar la gran experiencia que tenemos ambos países en diferentes temas de la agroindustria con el total interés de convertirnos en el principal proveedor en este caso de la vitivinicultura, de algunas frutas frescas y del sector de pesca que, bueno, dos países emblemáticos con mucha potencialidad. Sobre todo en lo que tiene que ver con la agroindustria, la potencialidad que tiene Chile en la apertura de mercados y en sus relaciones internacionales necesita de la Argentina para generar productos y la Argentina con su fuerte productividad en poder generar cosas nuevas de producción de todas nuestras cadenas necesitamos de Chile para tener una salida al Pacífico más competitiva. Las energías renovables también forman parte de este acuerdo para el aporte conjunto en materia de bioenergía mediante avances tecnológicos en biogás y turbinas hidrocinéticas y buenas prácticas en eficiencia energética en el sector agroalimentario. Además, se trabajará en el desarrollo foresto industrial gracias a las tecnologías de la madera y desarrollo de materiales al tiempo que se avanzará sobre la creación de sistemas y plataformas de información para la transparencia de los mercados. Por último, en cuanto a sanidad y calidad vegetal, se avanzará en sistemas de control de mosca de la fruta y lobesia botrana, aportando estándares sanitarios y de calidad para los productos regionales y fomentar un desarrollo acuícola sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias!